Increíble, increíble, esta oportunidad, increíble, por vosotros y por mí, por mis hijos, por mi madre, por todas. Yo creo que Iñaki es listo. Igual mucha diferencia no llega entre... Igual no hay mucha diferencia entre él y Andoni, pero algo posiblemente hay. Bueno, o quizá han hablado entre ellos y saben que es... Bueno, el único que ha subido hasta aquí ha sido Iñaki. Eso es. Le ha podido decir Iñaki a Andoni y a... Bueno, que no se precipiten, porque es muy largo y muy duro. Igual han ido la primera parte más o menos juntos y luego ya saberse quién puede dar la última parte. Es que el único que lo sabe es Iñaki.